la inflación depende del estado o el gobierno porque si gasta más de los ingresos genera un dinero que no está hecho sobre la base de la producción e inmediatamente dispara la inflación si dispara la inflación va acompañada de la depreciación del tipo de cambio es decir la pérdida del bolívar con respecto a las monedas de afuera desde hace mucho tiempo para acá no sólo hemos vivido la desaceleración de la inflación y esto se debe básicamente que aquel estado se está arropando hasta donde llega la cobija decir no está gastando más de lo que le está ingresando eso no pasaba antes eso no pasaba antes y mucho menos en una campaña porque el estado que era lo que hacía aumentaba el gasto público de una manera desmedida sin importarle si tuviese o no los recursos pero crea una matriz de que hay mucha real en la calle así se decía y entonces pues no lo haces con dinero inorgánico con dinero que no existe y al mes siguiente la inflación se te dispara y la tasa cambiaria también se te dispara que ocurrió ahorita ha habido un manejo responsable de los recursos del estado es decir el gasto público está razonablemente contenido por los ingresos y no se ha gastado sino un poquito más de lo que tiene que gastar y digo un poquito más porque si hay una pequeña inflación esa pequeña inflación te denota de que se está gastando un poquito más de lo que de lo que te está ingresando pero es mínimo y a todos nos sorprendió julio la inflación del mes de julio valga la redundancia este fue 0.7 por ciento ese mes yo no recuerdo de verdad exactamente cuántos años hace que no tenemos esa inflación y menos en elecciones y menos en elecciones entonces eso es lo que ha ocurrido por una parte se ha mantenido estable por otra parte déjeme decirlo evidentemente eso no 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 te suma simpatizantes porque no está sacando una cantidad de dinero que no lo tienes pero si es una conducta responsable para la economía macroeconómica del país aquí todos vamos a ganar más en la misma medida que produzcamos más en la misma medida que el estado obtenga mayores ingresos suba la renta petrolera y en la misma medida julio que nos hagamos menos dependiente de los recursos petroleros diversifiquemos la economía como se está haciendo la iguana punto tv la verdad hecha tendencia